Para editar o cumplimentar el perfil de un usuario, debemos acceder a la pestaña que está justo al nombre y apellido del usuario, Editar perfil. En las preferencias de la cuenta del usuario, nuevamente accedemos a Editar perfil. Esta es la ficha personal de cualquier usuario del campus virtual. Encontraremos su nombre, apellido y dirección de correo. Son campos obligatorios y que el usuario no puede modificar. El resto de apartados son opcionales. Dentro de estos apartados opcionales, recomendamos que el usuario suba su imagen, debido a que nos encontramos en un entorno académico. Para subir una imagen, lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo. Vamos al icono de seleccionar, de agregar, seleccionamos archivo y dentro de nuestro equipo, de nuestro ordenador, seleccionamos la foto, la imagen que tengamos. Esta foto puede ser, y recomendamos que sea JPG y tamaño 100x100 píxeles. Seleccionamos el archivo, abrimos y subimos este archivo. Ya la foto estaría dentro de nuestra ficha personal. Por último, nos quedaría actualizar o guardar estos cambios. Y ya en la parte superior, junto a nuestro nombre y apellido, aparecería nuestra imagen. Este procedimiento que hemos hecho en el área personal o mi campus, debemos repetirlo en cada uno de los entornos en los que formemos parte. En el entorno de docencia institucional, donde están las salas virtuales de las titulaciones, para subir la foto, accedemos a ese entorno. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Editar perfil. Editar perfil. Y esta sería la ficha personal nuestra dentro del entorno institucional 16-17. Esta vez vamos a subir la imagen, nuestra foto, pero arrastrando desde el escritorio, nos vamos a agregar o seleccionar un archivo. Minimizamos, seleccionamos la imagen que la tendríamos en el escritorio y arrastrando la ubicamos dentro de este formulario, de este cuadro de texto. Esperamos que se suba o que se ajunte la imagen. Y por último, actualizamos la información. Ya tendríamos la imagen, el entorno institucional 16-17. Si vamos al área personal o mi campus, veremos que también tenemos la imagen. Y tendríamos que hacer este mismo procedimiento por el resto de entornos virtuales a los que nosotros formemos parte o tengamos aulas virtuales dadas de alta.